Música Mi nombre es Angélica María Santís Navarro, yo soy ingeniera industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Barcelona y doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Música Mi trayectoria profesional a nivel doctoral comienza en Barcelona cuando estaba haciendo la parte del máster y el doctorado. He trabajado con grupos de investigación de Cataluña, trabajando con residuos, especialmente residuos sólidos, y haciendo transformaciones para obtener bioproductos. Previamente, antes de irme a Barcelona a hacer mi maestría, yo trabajaba precisamente procesos ambientales. Entonces tenía la oportunidad de trabajar en una refinería y en la refinería trabajaba especialmente esta rama. Voy a Barcelona y comienzo mis estudios de maestría y cuando estoy allá, pues me dirijo hacia una línea de investigación. La línea de investigación era el aprovechamiento de residuos para obtener algún tipo de biocompuesto. Entonces, a nivel del máster trabajaba con procesos de compostaje, pero luego tengo la oportunidad de obtener una beca para seguir investigando y entonces sigo por el tema de los residuos. A nivel de la universidad he tenido la oportunidad de hacer una publicación acerca de la comparación de los efectos de campos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos sobre la germinación de semillas de maíz. Esta ha sido publicada en una revista que se llama Chemical Engineers Transessions. Y de esta publicación también hemos hecho una ponencia en Milán en mayo pasado. ¿Qué es la competencia de la creatividad? Lo que él genera, muchas ideas para nuevos procesos, nuevos productos, para mejorar la vida. A la hora final lo que se quiere es, con todos estos productos que hacemos, mejorar condiciones de vida a la hora, para todos. Gracias por ver el video.